¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues vamos, vámonos a divertirnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda ceja es la Isla Mujeres, el mar es azul, color cielo. Impresionante, impresionante, se ve todo de forma. No hay calificativo, o sea que no puedo calificar. La cámara da lo que da. Es un sin decir. La cámara da lo que da y los ojos se te ponen la piel de gallina como se dice. Es precioso. Hemos estado en Saona, ¿verdad? En Punta Cana. En otros sitios, pero como son mujeres, vamos. Volveremos este año. ¿Este mismo año? Volveremos. Nos ha encantado. A la segunda excursión. A la segunda excursión. Ah, y nos queda a Hallbox, que también nos hicimos. Ah, bueno, es verdad. Queda mañana a Hallbox y a Selha. Esto es maravilloso, me encanta. Seguro cierto es recomendable venir a México. Gente simpática, agradable. El tour que hemos hecho es espectacular. Con albatros. Gente impresionante, de verdad. Nos ha gustado muchísimo. Unos detalles, como todos. No le ha faltado nada. Bebidas, snacks, vamos, de todo. Espectacular. Borras, presol, es verdad que no les falta nada. Una gente con trato espectacular. Nos encantó. ¡Bien! ¡Repetiremos! ¡Yuuhuu! Hola, amigos. Estamos aquí en el centro de Playa Mujeres. Donde estamos bien desagiramos los coches. Este es el gol. Bueno. Para ir por ahí, hagan un paseo. Sobre las punditas. La verdad es que es un pueblo muy mono, ¿verdad? Sí. La que sí, Marcos. Es un pueblo muy mono, muy tranquilo. La verdad es que está muy bien. Eso sí hace calor, ¿eh? Da ganas de volver al mar. Para eso estás genteada. Está genteada. La verdad es que está bien. No se agradecemos. No se han quedado mucho. 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 Y no lo han quedado mucho. Yo tengo que estar ahora en conjunto. El centro de un ciclo bajo el agua El centro de un ciclo bajo el agua